Sí, papá, después me enseñó y que no, hijo, tú pones el wa y después tú pones la sílaba. Entonces la canción se llama Waló Huacos. Hey, ¿todos estamos cuerdos o todos estamos locos? No hay punto medio en esta mierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya no me repitas esa canción aunque no molesta. Soy consciente de mis metas y apunto hasta la cresta. Sí se presta. Este momento en el que dos conectan de forma perfecta. Toca la puerta que muestras y días que afectan. A mentes deshonestas. Son estas rimas las que dan respuesta. Las que dan respuesta. No me digas qué tengo que hacer. Hoy la alarma es parte de mi ser. Para mí no existe solución. Ya no me repitas la canción. Somos unos locos que no paran de bailar. Ya no me repitas la canción. 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 ¡Gracias! 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 Te presento a la banda, Víctor Colina, en las vocales. ¡Gracias! Álvaro Otrera, en la conga. Éric Reyes, en el bass. Lucía Salcedo, drums. Ián Vargas, rap, y background, aquí. —Y en la guitarra… Guitarra y cerebro de todo este pedo, el señor Paulo Soto. Muchísimas gracias. ¡Otra! 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 ¡Otra!